Vota 3, Marcelo Fernández, independiente, alcalde por la comuna de Licantén Solo por Marcelo yo voy a votar estas elecciones Para así avanzar, la gente lo pide aquí en Licantén Porque todos saben que lo hace bien, así que Licantén decídete esta vez Si a Marcelo apoyarás para que avancemos más Escucha Licantén, que elijamos bien, que la elección marca bien el 3 Porque trabajando ya estamos pa' triunfar el 23 ¿Dónde vas? Yo también me voy, me voy a votar por Marcelo juntos Hasta el 2020, alcalde por Licantén Escucha Licantén, que elijamos bien, que la elección marca bien el 3 Porque trabajando ya estamos pa' triunfar el 23 ¿Dónde vas? Yo también me voy, me voy a votar por Marcelo juntos Hasta el 2020, alcalde por Licantén ¡Gracias!